Hoy os traigo Times Up Celebrity El número 3 Un juego de repostproducción Creado por Peter Sarret Que vamos a hacerle el unboxing Vamos a ver, lo vamos a ir abriendo Con todos los otros Quitamos el plástico Un juego para jugar Con los amigos, pasar unos ratitos Divertidos, vamos a ver los Componentes, básicamente 220 cartas Un pequeño reloj de arena de 30 segundos Unos marcadores y una bolsa Un juego muy barato Muy sencillo Para pasar el rato Bastante bien Bueno, la bolsa, donde van a ir las cartas Vamos, seguimos abriendo Marcadores Ahí los tenéis Una hoja de marcadores Propaganda Más propaganda Bueno, estas son las otras versiones de Times Up El Times Up de cine y de series Bueno, instrucciones Y las cartas que hay Y un poco las especificaciones de lo que significan Seguimos sacando Del juego Dos mazos de cartas Como veis Cada una de las cartas Tiene dos partes Una parte azul Y otra parte amarilla En la que viene En este caso, como es el de Celebrity Pues Personajes Famosos Como veis Bueno, pues vienen muchas cartas Y finalmente El reloj de arena Este básicamente Son los componentes que vienen En este juego Como veis Es un juego Para jugar Más bien en grupos Partidas muy cortas Muy entretenidas Muchas risas Risas aseguradas Y bueno, un pequeño juego barato Para pasar el rato con los amigos Principalmente Times Up